Esta gama de revestimientos son continuos, o sea que no tienen dibujo, se aplican directamente con llana y van desde el más finito, que es casi como un revoque fino, en cualquiera de los colores de nuestra carta o cualquier color que el cliente desee y aumenta su granulometría en esta textura que es intermedia, o si no, una textura más gruesa siempre en revestimientos sin dibujo, totalmente continuos La superficie para aplicar este tipo de texturas tiene que ser una pared la única condición que tiene que tener es que sea una pared lisa, digamos puede ser un revoque fino, puede ser un revoque grueso, fratachado La aplicación es similar, es una base impermeable y arriba se aplica el revestimiento En algunos casos en dos manos, como la textura más fina de todas que es el LS30, o en una mano cualquiera de las otras dos sucesivas